Solo escuchas lo que te interesa, no hablas de otra cosa, no coges el móvil, te irritas con facilidad. ¡No lo entiendes! ¡Él es H! Dejas todo para mañana. H no ha aparecido. Tienes que saber ya quién es. H, adelante. ¡Vamos, vamos, vamos! Line of Duty, quinta temporada. ¿Estás dentro? El Movistar Series Manía.